Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque, y en este canal, Escenas Dibujadas, hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en crita. Y esta noche toca... La casa de Jack, o como su nombre en inglés lo indica, la casa que Jack construyó, que se pronuncia The House That Jack Built. ¡Oh, wow! Película del 2018, escrita y dirigida por Lars von Threier. Del cual ya hemos visto... Ah, y la película sobre este muchacho... La película de... El tiroteo en una secundaria. Sí, ¿algo de León? No... Sí, me acuerdo, pero creo que en ese momento todavía no las hablábamos. No, pero bueno, la hemos visto. La hemos visto, sí, créanme que la vimos y que está buena. Bien, en este caso, seguimos una conversación entre dos personajes. Uno es Jack y el otro es Berge. Jack va contando sus andanzas, mientras que Berge es una especie de interlocutor. A veces está poco interesado. Al mismo tiempo, Berge da a entender que miles de veces le pasó esto de que alguien venga a contarle sus historias y sus fechorías. Sabiendo de qué se trataba la historia, por la imagen y por todo esto. Yo no sabía si Berge era un policía o alguien que escoltaba a Jack para ser ejecutado o algún juez. Que no lo creía porque Jack ya parecía condenado cuando hablaban. Pero bueno, después... Perdón, desde siempre parecía que Jack estaba... Ya estaba condenado, como digo. ¿Y por qué? Y porque se lo notaba... No disculpan... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ah, bueno, voy a eso y para eso quiero que alertes que hay spoilers acá. Spoilers. Bien, gracias. No, por favor. Dense por alertados. Jack le va contando a Berge la razón de sus asesinatos. Porque Jack no es otra cosa sino un asesino serial. Rápidamente nos enteramos de que es un asesino serial. Y empieza casi por casualidad, por lo que nos cuenta. Cuando mata a una mujer, que es un maturman, que encuentra en el camino. Que ella... En la ruta, que ella se quedó con el auto y le pide ayuda. Pero resulta ser insoportable y bueno, ella misma le va diciendo... Va jugando con esto decirle que él podría ser un asesino serial. Así que ella se equivocó en estar en su auto. Y yo como que, según él, porque todo esto es su relato, ella le da la idea de ser un asesino serial de alguna manera. Bueno, también le cuenta, hablo siempre de Jack, a Berge. Le cuenta que practicaba gestos de alegría y enojo en el espejo. Porque es una persona que no tiene empatía, no tiene capacidad de vincularse con otras. Le cuenta también que no me acuerdo en qué orden. Sus otros asesinatos. Una mujer y sus dos hijitos a los que llevó de cacería. Una mujer en su casa, a la que él va como policía. Después le dice que es un vendedor de seguros. También mata a una noviecita suya, por la que realmente él dice sentir algún cariño. Y por último, tenía a varias personas atadas y encerradas para matar a todos de un mismo tiro. Con un fin estético y emulando una práctica nazi de cuando tenían más gente para matar que balas. Así que, como en RRR, había que ahorrar balas que valían más que la vida. Bueno, como no tiene balas, la que necesita, la bala que necesita, mata a su armero. Porque el armero también le cuenta que fue descubierto, que la policía anda investigándolo. No lo mata. No, a su armero no, a su segundo armero, al segundo que va a visitar. Al primero lo amenaza, al segundo. Sí, a un amigo personal de él que también tenía armas. Exacto. Y va y mata también al policía que este segundo armero había llamado para decirle que lo tenía capturado. Ok, se lleva a la patrulla para volver a este depósito frío y escalofriante donde escondía y jugaba con sus cadáveres. Jugaba con ellos, los dejaba tiesos del frío. Pero en algunas poses les hacía sonrisas. Jugaba con ellos de nuevo. Bueno, cuando está por disparar esta bala que iba a matar a unas 10 personas, abre una puerta del depósito que dice que nunca había podido abrir. Y ahí descubrimos que estaba Berge y le empieza a hablar. Con la policía ya acorralándolo y entrando a su depósito, Berge lo insta a construir por fin su casa porque durante toda la película, y esto tendría que haberlo dicho antes, está esta analogía de Jack tratando de construir su casa y derribándola y volviéndola a empezar porque no estaba a su altura, su casa. Jack dice ser ingeniero. En este momento Berge le muestra un camino de escape. Primero hace una casa hecha de cadáveres, no lo quiero pasar por alto. Construye una casa con cadáveres. Y luego Berge lo guía en un camino subterrestre, ¿no? En un camino subterráneo, sí. Sí, un túnel para jugar con el libro que acabamos de hablar. Y pasan por este túnel, la película se torna totalmente metafórica. Y nos enteramos que Berge, quizás en un juego de palabras, en un guiño a la Divina Comedia, con Virgilio, que es en la Divina Comedia el que guía a Dante por el infierno de Dante. Bueno, como decía Berge, guía a Jack por el infierno de Jack. Termino contando que esta charla entre Jack y Berge fue siempre entremezclada con temas, o sea, hablan de amor, hablan de arte en distintos lenguajes del arte, hablan de la muerte, hablan de historia, hablan de grandeza. Jack en un momento le cuenta a Berge que para él, todos los grandes personajes de la historia, y se refiere, porque la imagen se va con distintas imágenes, se refiere a Hitler, a Mussolini, a Franco, a Mao. Y después también hay imágenes de cadáveres por miles, de muerte, de guerra, de hambrunas. Bueno, Jack sostiene que estos personajes son arte. Son arte extravagante, creo que fue la palabra que usó. Puede ser, sí. Bueno, no me acuerdo qué termino, pero eso. Son arte extravagante, y él quería ser uno más de eso. Quería ser arte extravagante. Y la cosa termina con estos dos simpáticos muchachos paseando por el infierno, y Jack lo lleva hasta el último anillo del infierno. Te cuento que en el infierno de Dante, Dante describe los distintos anillos del infierno, y mientras más abajo vayas, obviamente, como suena lógico, más terrible es la tortura, porque más terribles fueron tus actos en la Tierra. Entonces, Berge lo lleva a Jack hasta bien abajo, aunque le dice que, por paradójico que pareciera, su lugar designado en el infierno no era ese, sino un par de agujeros más arriba. Pero bueno, le muestra un puente roto que hay entre el cielo y el infierno, por lo que nos dice Berge, y le dice que si quería lo podía intentar cruzar, que nunca nadie lo había podido cruzar, pero bueno, que él si quería podía intentarlo. Obviamente Jack lo intenta, en su último, en su última ambición, si querés, fracasa, y cae en el último agujero del infierno. ¿Querés acotar algo? Sí, que, esto es un detalle menor, este último círculo del infierno que vemos no es candente, parece haber como una caída de la va constantemente. Me hubiese gustado que no, que fuese, como están claramente con una analogía de la Divina Comedia, que estuviese congelado, como lo está en el libro, o en la obra. Ajá, me olvidaba esa. Y el último, el último de los anillos, el último, el último nivel del infierno, está Lucifer, en un lago congelado, con todas armas atrapadas, y Lucifer tiene tres bocas, y en cada boca tiene a tres, a un traidor, a un gran traidor de la historia. Por ejemplo, creo que Brutus y Judas están ahí. El último nivel es el de los traidores. ¿Brutus es una persona, un personaje histórico? Es el asesino del César. ¿Mela? Julio César. Era vos, no lo acuerdo. Bueno, no es el único, pero es el de la famosa... Bueno, sí, sí, es el traidor de César, si querés. El famoso, ¿es tú, Brutus? Era vos, bueno, lindo, lindo, lindo que nos des ese dato. ¿Querés que pase a la cinematografía? Por favor, adelante. Voy hacia ella. A mí me encantó la cinematografía, casi siempre, después voy a marcar un lunar, me pareció poderosísimo. Toda la gala de imágenes que iban paseando, que iban intercalando, ese piano, ese pianista que cantaba y tocaba una obra escalofriante, pero bella, las obras de arte que iban ponchando, la música constante y variando, los cuadros, las metáforas, de hecho, el cuadro que elegí para ser dibujado, no sé el que elegiste, pero un cuadro que ellos componen con Verge, cruzando el puente, cruzando, sí, el puente, tiene un nombre, pero bueno, cruzando hacia... Antes de llegar eso, pero sí. Bueno, es una maravilla, y es como fue la película que vimos que era toda así, ¿te acordás? Sobre un artista, algo como Seyad Nova, una cosa así. Ah, sí, Seyad Nova, de un poeta... Exacto, bueno, eran todas, todos cuadros así compuestos, como este que yo estoy diciendo. Sigo. De nuevo, las metáforas, las imágenes de Jack con los carteles que marcaban los capítulos que él iba titulando, y por último, la analogía del tipo pasando entre foco y foco y su placer y su dolor, como las sombras de uno y del otro foco volviéndose grandes y obligándolo a consumir otra vez su droga, que en este caso eran los asesinatos. Bueno, la calidad no siempre fue la mejor y eso se adaptaba a lo que la película necesitaba, no eran errores sino que eran decisiones. Así, a mí me encantó en cada momento, excepto en uno, que es al que quería llegar hacia el final, cuando Jack y Berge se meten en un canal de agua, la cámara era muy imprecisa y eso me daba a entender a mí y me llevaba todo el tiempo a pensar en el camarógrafo. Estaba el actor de Jack, el actor de Berge y atrás un tipo con la cámara y la estaba pasando mal. Los tres la estaban pasando mal, pero sobre todo este tipo que tenía el armatoste en la mano y eso no era parte de la historia. A mí me sacó esa parte y creo que era más fácil de solucionar con la perspectiva de la cámara jugando a hacer los ojos de alguno de los dos, de Jack y Berge y ahí explicás lo movedizo de la lente porque simplemente te estás tambaleando. Bueno, fue lo único que no me gustó de la película y no me gustó nada. Me hizo, me sacó de la película por un rato y no, fue un detalle horrible. Después, la música y las voces en off me encantaron, pero debo decir que no usaron el sonido para generar climas enrarecidos como a mí me gustan y como la historia en este caso lo recontro lo hubiera permitido. Quizá lo hicieron hacia el final con este pitido que se escuchaba y que te explican que son, que a medida que te acercas al infierno escuchás eso que significan millones y millones de voces y gritos de lamento en simultáneo. Bueno, eso es mi cinematografía. Muy bien, bueno, bien a mí, me parece que es una película digamos bastante diferente a otras cosas que hemos visto porque es una película digamos que utiliza mucho de estar a veces mostrarte algún elemento particular de la historia mientras los personajes están hablando de otra cosa, no están enfocados por la cámara y están como todo toda la narrativa de la película es lo que Virgilio o Vesperge va conociendo de la historia ya que es Jack quien le cuenta, ¿no? como que vamos encontrando mucho análisis de lo que está pasando y en el medio de eso son por ahí bueno, esta escena animada que es la explicación de Jack de su necesidad y su hambre de matar, ¿no? y lo que significa para él y lo que sería por así decirlo su arte, ¿no? y bueno, todo el viaje que vamos haciendo que la narrativa de la historia es saltar de un asesinato en otro pero hay varias cosas que no vamos viendo la historia transcurre a lo largo de 20 años entonces vamos teniendo varios saltos pero cada uno no está marcado te lo dicen como incidente 1 incidente 2 y así después finalmente el epílogo que es el viaje por el infierno me parece que está todo hecho de una manera que podríamos decir por ahí visceral o muy texturizada porque muchos enfoques en las escenas es a veces muy cercano a Jack y a los cadáveres ¿no? y es como que estamos constantemente ahí con una cercanía absolutamente una cercanía que no se ve en otras películas de terror o de thriller ¿no? en los que por ahí conservamos un poco la distancia con todos estos elementos bastante jodidos a veces sí a veces no depende pero me parece que en esta película hay un intento constante por acercarnos a Jack y estar ¿no? como ahí pegados en cuanto a la cámara a lo que él está viendo y lo que él está experimentando y resulta una experiencia bastante interesante y diferente a otras películas y a mi parecer logrado ¿no? definitivamente han hecho un buen trabajo sí tenés que como que por ahí te viene con un poco de engaño es una película larga pero además siendo una película sobre thriller barra horror ¿no? tenés mucho de esto que es la charla en análisis psicológico de qué es lo que le está pasando a Jack cómo observa él sus crímenes por qué piensa que él busca cometer estos crímenes y todas las cosas por el estilo así que hay de todo un poco ahí para estar analizando pero que también te corta el ritmo de la película no es que está digamos constantemente en movimiento hacia hacia el final ahí en el medio mucho de análisis de lo que vamos viendo de cómo transcurren las cosas para él así que tiene que no es molesto porque es una charla de alto vuelo de arte de filosofía si querés es una charla muy interesante claro más allá de que no hay fuegos artificiales si estás queriendo ver una película puramente sobre un asesino serial no bueno en el medio están todas estas conversaciones que van cortando en el ritmo y además con imágenes que no son siempre son directas sobre los crímenes de Jack sino que sobre su estado mental también o apreciaciones o imágenes de su infancia y de todo mezclado de ahí está súper bien logrado o sea súper interesante a mi parecer pero ahora que mencionas estas charlas filosóficas que mencionamos juntos también hay algo de Hannibal Lecter en este asesino sofisticado no sé si sofisticado pero este asesino que tiene inquietudes que no es un carnicero es un tipo que busca un fin estético un fin artístico un fin filosófico una trascendencia de sus muertes sí, sí sí, o sea definitivamente tiene esto está mezclado también en el sonido como os decías mucho mucho juega los videos que vamos viendo y la música que escuchamos de algún compositor los videos son en blanco y negro desconozco quién será pero bueno como que apuntaba eso y es mucho de eso gobernado por la música clásica una estética de sofisticación en lo cual al menos Jack no se ve a sí mismo y se habla a sí mismo como una persona culta y demás que busca un cierto nivel de expresión con todo lo que hace de ahí viene también todo este análisis también me parece bueno ya veremos ya veremos qué onda o por qué cuando lleguemos al tema guión pero sí continuamos cinematografía yo me voy muy contento con la película me parece que tiene sus momentos no es fácil de ver no es fácil de ver por estas digamos expectativas que uno puede ver sobre lo que significa una película de asesinos seriales y además aún así tiene imágenes que pueden ser bastante intensas no como lo llevan otro cine que es más intencionalmente violento sangriento pero que digamos acá son más de en seco que te vienen las escenas de violencia mutilación y demás puede haber algo de eso wow qué dibujo estás haciendo viste y voy a vos actuaciones Matt Dillon es el actor de Jack y yo te diría que en este porcentaje que me encanta hacer a mí tuvo el 50% de la cámara encima de su cara sin brillar creo que la sostuvo muy muy bien después del resto era jugar con la tensión que tenían las escenas sobre todo las de las de dos personajes las de dos personas hablando cuando él era una de las personas y la otra era alguien a quien él estaba por matar hubo muchos de esos momentos en la película y realmente tenían una tensión increíble en parte porque de nuevo fueron muchas veces y eso por un lado significaba que ya sabíamos lo que iba a pasar o sea ya sabíamos lo que estaba por por pasar entonces la tensión también la poníamos un poco nosotros y por el otro lado la la sucesión de la misma escena de él a punto de matar a alguien él a punto de matar a otra persona él a punto de matar a otra persona no le quitaba este nivel de tensión yo estaba siempre igual de nervioso cada vez que él estaba mano a mano con alguien diciendo sus sus alegatos no hubo escenas de lucha o acción al menos no largas generalmente el tipo tenía pleno control de la situación y los otros terminaban siendo sumisos ante su ante su su verba o sea trataban de hablar lo más posible porque sabían que en cualquier momento este loco me mata Bruno Gans fue Berge su voz fue muy particular yo la disfruté mucho después cuando se hizo corpóreo cuando le asignamos cuerpo a esa cara no tuvo mucho para hacer fue esta caminata no no había mucho donde explorarlo pero era totalmente creíble que esa persona que estaba ahí fuera Berge fuera Virgilio fuera la persona que nos acompaña cuando nos vamos al infierno así que por su lado cumplió con creces voy a mencionar un error de actuación que lo sufro mucho cuando hay charlas profundas en este caso las voces en off de ellos dos no me gustaba algo muy común que es que no se tomaban tiempo para pensar no había silencios vos me dabas a mí un argumento hiper profundo y yo inmediatamente te retrucaba con un argumento más profundo todavía y adaptado a lo que vos me acabas de decir entonces a mí me deja pensando en qué momento articulaste esa respuesta tan brillante que le acabas de dar a mí siempre me gusta que se tomen tres o cuatro segundos para justamente articular este argumento para que sea un poco más creíble que el tipo está contestándote a lo que vos le dijiste y no que está leyendo un libreto ojo no estoy diciendo que que actuaron como si estuvieran leyendo que es una crítica que yo hago mucho sobre todo cuando es un actor argentino pero estoy diciendo que no parece no era creíble tener una respuesta tan a mano y tan brillante ¿se entiende? bueno después como te decía actúa Uma Thurman la primera víctima de Jack fue ella todos los demás eran personajes todos los demás personajes perdón incluyendo a los dos protagonistas eran para mí totalmente desconocidos así que suma todavía más esto porque yo no conocía a ningún actor acá entonces que hayan hecho algo tan 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 digno tan bueno a mí me suma mucho cambio bueno si yo sentiría que no tengo demasiado para agregar en cuanto a las actuaciones me convenció Matt Dillon en su papel de Jack pero que siempre no presentaba como un o en la mayoría del tiempo presentaba un estoicismo distante un control de la situación o al menos lo que intentaba hacer un control exceptuando cuando se dejaba llevar por la violencia o tal vez algunos momentos de debilidad en los que intentó confesar sus crímenes y me parece que estuvieron bien llevados así ganan la historia o sea realmente era un tipo extraño y difícil de leer y que que bueno también tenía ese aire de lo peligroso cuando lo vi que empezaba a surgir el asesino en él así que estuvo estuvo bien me gustó mucho la narración de Berge el elemento hablado así que estoy contento con su intervención y el resto de los personajes me parece que en ningún momento se sustrayeron de la película así que fue un buen reparto todo funcionó en esta configuración de la película así que estoy contento con el resultado final y bueno que sí no era una película más de charlas filosóficas y demás que a veces nos alejan de lo emocional y parten de lo súper rígido y eso estuvo todo bien explorado o sea para lo que creo que fue lo que pretendió la película no qué sé yo ni siquiera en los momentos en los que se supone que conocíamos qué sé yo alguna persona de la cual él estaba enamorado y demás inclusive ahí no había si bien esa fue la escena en la que hubo un momento de quiebre de Jack de todas maneras no realmente no hubo lo que se diría amor o emoción etc en escena porque también habla de lo distante que es él no se volcó a lo romántico como está en otro aspecto así que tampoco creo que había ese lugar en la película así que estoy contento con lo que terminaron haciendo voy a vos con Guion sí, última cosita en algún momento jugaron a que Jack fuera una persona con doble personalidad no sé si Jack estaba jugando o si el relato se puso confuso pero ¿te das cuenta de cuando hablo? creo que es cuando le ofrece agua al segundo incidente a la segunda persona que mata que le ofrece agua y después la la orca a ver no sé si diría eso sino que digamos habla del agua habla del agua el personaje de Virgilio le dice ah un asesino con doble personalidad ahora tenés mi atención o una cosa así claro bueno más allá de todo eso me parece que en ningún momento muestra lo así realmente el personaje más allá de lo digamos de que ese haya sido el comentario me parece que sí es un buen ejemplo de digamos la la espontaneidad que a veces se da en los casos de asesinos seriales que simplemente ven a alguien caminando por la calle o pasa algo que se les dispare y bueno salen a cazar como vemos con con esta señora que él la ve pasar caminando no la conocí de ningún lado o al menos superficialmente y no la ve pasar caminando de hacer compras y eso ya como dice bueno esta persona se lo buscó no sé si se lo buscó pero digamos ve la oportunidad y se va porque también no ves mucho que no hay no tiene planes per se ok bien vamos con entonces guión a mí el guión me gustó muchísimo voy a ser breve la conversación en off me encantó cada vez que se ponían a hablar yo lo celebraba porque sabía que iba a venir algo lindo me ponía en guardia porque solía ser profundo solía ser bello lo que decían lo que se compartían el nivel argumental era elevado era lindo era florido había floritura si querés iban a tocar temas como que a mí me interesan como las artes como el amor como la muerte y como eso se va hilando por qué hacemos lo que hacemos me gustó mucho esa parte en la que él habla de esto que decía yo hoy del arte extravagante este y de que uno no termina cuando muere sino termina con su obra con los demás hablando de él entonces él quería que los demás hablaran de él que sea por ser un un hijo de mil puta bueno eso a mí me gustó muchísimo después no estoy seguro de que me haya gustado la historia en sí pero sí me gustó muchísimo el perfil del tipo que inventaron a Jack me gustó muchísimo como lo hicieron el momento en que jugaron con el doble con la doble personalidad después enseguida una de las personalidades parece tomar todo el control sobre la otra y ahí es donde todo el tiempo necesita ir a matar donde el foco del dolor llega muchísimo antes de o sea tiene muchísima más preponderancia que el placer entonces está todo el tiempo tratando de matar y matar y cada vez más allá me gusta esto de que esto que va girando entre a lo largo de toda la película de la casa que él se quería construir y no no alcanzaba el diseño no alcanzaba la grandeza que él sentía a la que aspiraba y ese era el motor de todo eso me gustó mucho después obviamente me gustó todo lo metafórico del viaje al infierno ahí siento que la charla se pudo haber puesto aún un poco más íntima y profunda no lo terminaron no terminaron yendo por ese lado terminó siendo una charla un poco más hasta dispositiva una charla más más lógica si querés pero bueno me gustó también por último y ya te dejo el detalle de que en un momento de la película volvemos a escuchar lo mismo que se dijeron Bersh y Jack cuando empieza la película esto de habla decime lo que quieras porque la gente en tu situación generalmente se suelta y empieza a hablar pero no creas que me vas a decir algo que nunca me hayan dicho me gusta ese detalle siempre me gusta cuando las películas parten de un punto B después van del punto A al punto B de donde habían partido después van del punto B a un punto C me da como mucha más expectativa de alguna manera de que de que lo que está lo que va a pasar a partir de ahora sí que no lo entiendo lo que pasó antes puede ser no tengo cierta seguridad pero cuando llegamos de nuevo al punto B y vamos a ir hacia un punto C ahí me siento como como a la deriva y me gusta mucho que me hagan sentir eso vamos con tu guión bueno bueno me parece que es a ver es una película que traza líneas claras en lo digamos en el ritmo que va teniendo como que vamos viendo como como Jack empieza y como termina su viaje en lo que es esta ola de asesinatos vamos viendo como avanza su su capacidad para para matar a sangre fría pero también los problemas que le va trayendo psicológicamente como acentuando no problemas que él ya tenía pero también hablando de todo un tema de culpa de insatisfacción de estar esta explicación que tiene que ver con la imagen de los faros y la sombra se proyecta y esto va generando un ciclo en el cual él tiene que cada vez más seguido matar porque cada vez el placer le dura menos de alguna manera como necesita estar constantemente en movimiento y me parece que es una película digamos que dentro de su trama general retrata de una manera bastante interesante lo que suelen ser los asesinos seriales de una manera si quisiéramos decirle tal vez realista en el sentido mucho de lo que he visto de cómo se comportaba él es cosas que he visto ya en otros miles de documentales de asesinatos y demás de crímenes por ejemplo lo que sí esta espontaneidad que a veces tenía él estaba por ahí en la calle y era digamos un momento de cacería y de repente había algo que le disparaba a una persona y le llamaba la atención y iba a matar y empezaba a chamuyarla como vemos que hace varias veces que empieza a intentar convencer a una persona para que quede en una posición vulnerable y él pueda matarla y demás y cosas por el estilo o las veces que él con todo remordimiento intenta decirle a la policía yo maté a tantas personas che bueno y que eso ha pasado por ejemplo hay un conocido asesino que es Jeffrey Dalmer que era homosexual y mataba generalmente a chicos menores de edad ¿no? qué sé yo se los cruzaba en bares o lo que fuese y que por ejemplo hacía cosas bastante horrendas que no voy a reproducir ahora pero una de sus víctimas sobrevive en el momento digamos del crimen se escapa sale a la calle y dos personas se lo cruzan y avisan a la policía viene la policía Jeffrey Dalmer se ríe jajaja y la policía dice bueno no está bien dale llévatelo no pasa nada acá y le dice a las dos personas que habían avisado que se picaran porque si no iban a ir ellas en cana eran no dos personas negras y un menor de edad negro y un asesino blanco y el menor de edad negro estaba desorientado y desnudo en la calle y la calle dijo no no pasa nada acá no vaya no no me explico o sea son digamos estos elementos de la realidad de un sistema que muchas veces ignora las víctimas no que ya está acostumbrado a funcionar de esta manera no a provocar a generar lo peor para las personas bueno creo que son cosas que están bien representadas en la película y en el medio noto este análisis de qué significa para este asesino serial no esto su imagen su marca en el mundo que lo ve como una obra de arte y demás que también me parece que es a la vez puede terminar siendo algo irónico algo extraño no porque es un tipo que habla del arte y la sofisticificación y demás pero el arte es el asesinato y la crueldad hacia las hacia las personas entonces bueno que tanto realmente hola hola ¿tincho? ¿tincho? sí hola está perdido bien decía que tanto se puede entender no que algo así sea arte algo así tenga digamos un valor realmente para el resto de la humanidad cuando simplemente son los desvarios de una persona egocéntrica narcisista que cree que en la destrucción de la vida humana hay algo de valor ¿no? entonces es eso me parece que también juega un poco con eso la película y todo lo va pero todo obviamente lo va presentando desde lo que es el punto de vista de Jackie me parece que lo logra arrazar digamos bastante interesante porque digamos es todo un viaje en la en la capacidad de destrucción ¿no? y de desconexión para con la humanidad que él tiene me parecerá está bien logrado fue interesante no me parece que el guión digamos sea excelente me parece que todas estas exploraciones de la arte de la humanidad y demás están buenas pero tampoco me parece digamos que sea una obra cúlmine que va a recontextualizar como observo yo la humanidad o sea está bien pero me parece que se atrevieron a intentar hacer como todo un análisis ahí y está bueno pero tampoco no es eso no es ninguna revelación para la humanidad y bueno termina siendo un buen conjunto de cosas pero no creo que sea una película digamos que brille per se ¿no? así que eso eso obtengo yo ¿no? del guión y demás ¿querés hacerle una conclusión? no lo que ya dijimos estoy de acuerdo con vos que no es una película grilla pero es una película que a mí me hizo sentir el suspenso me hizo me hizo ponerme nervioso me hizo disfruté mucho ciertas charlas algunos algunos argumentos es una película que en muchos pasajes me hizo feliz y yo nada estoy contento de haberla visto mi puntaje para esta película va a ser un 6.2 muy bien mi puntaje va a ser un 7.5 ajá muy bien como decías me parece que el conjunto de elementos está muy bueno acá pero también a ver con todos estos elementos filosóficos por ahí se siente que la película se cree más de lo que termina siendo ¿no? entonces qué sé yo no por eso digo o sea me parece que terminan bien pero muy fácilmente esto podría haber sido una boludez tremenda ¿no? eso es sí 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 pero pero con el costo que tiene con la cinematografía que tiene le juega muy a favor yo creo que por eso digo la serie de elementos quedó excelente funcionaron se entiende todo ¿no? sus puntos y a dónde va a parar ¿no? las cosas que te está mostrando en escena el desarrollo ¿no? del personaje y demás es todo interesante sin llegar más lejos que eso exacto sí, sí voy a coincidir con vos y te cuento que ah terminaste dibujando la que yo quería te cuento que se nos viene Lightyear la película de vos Lightyear se nos viene Jesuís Carl ¿tendrá tendrías estos mismos elementos de introspección y análisis filosófico? no pero tampoco es el otro extremo ya lo hablaremos se nos viene la naranja mecánica libro de Anthony Burgess no la película y se nos viene el sueño puro que es creemos un CD de la banda La Plaza del Puma o viceversa ya nos va a ir saliendo con el correr de los días hoy lo escuché al CD en bicicleta así me gusta esquivando balas esquivando balas porque iba a casa de mi puntero muy bien buscar mi hierba esta parte va a ser sacada del video por supuesto no chau bueno así que un abrazo para todos hasta la próxima hasta allá bueno esto ha sido todo por hoy si les gustó les pedimos que nos ayuden comentando si están de acuerdo con lo que dijimos o no o proponiendo pelis libros o discos para que revisemos más adelante y muchas gracias por haber llegado hasta acá les mandamos un fuerte abrazo